En la empresa azucarera Agro Pucala los adultos mayores son importantes y porque la empresa valora su gran contribución al progreso es que hace tres años cuenta con el programa del adulto mayor que busca mejorar su calidad de vida e interacción social. Veamos la nota. Nos dio la oportunidad de esta actual administración y la cual aprovecho para darle las gracias al doctor Max Ayora, al licenciado Dávila, al doctor Alex Simaná, que pusieron la mirada en gente joven, profesionales jóvenes como nosotros y entramos con ideas frescas, nuevas también. Y bueno, parte de estas ideas y de estos proyectos fue este programa, el programa del adulto mayor de la empresa Agro Pucala. Ese programa se inauguró un 5 de agosto del 2015, lo inauguró el licenciado Dávila Dávila, acá en este hospital de Patacu. Fueron 60 jubilados, es trabajador de la empresa Agro Pucala y algo de 10 ancianitos particulares. Esas reuniones, las reuniones que tiene este programa son todos los viernes y siempre invitamos, tratamos de invitar a gente nueva, ancianos nuevos, tanto trabajadores, ex trabajadores como particulares también. Y bueno, viene creciendo, viene creciendo día a día, año tras año este programa viene creciendo. Nos enfocamos específicamente en el cuidado de la salud de nuestros jubilados, de la empresa Agro Pucala. También llevamos a cabo una serie de programas de entretenimiento, tienen talleres de música, de danza, de manualidades, recreación. Se les programa viajes a distintas localidades de nuestro departamento. También parte de este programa nosotros nos preocupamos en el tema de su nutrición, de su alimentación. Ellos por ser personas de la tercera edad, ya la mayoría de ellos padece o tiene consigo, lleva consigo una enfermedad crónica, diabetes, reumatismo, etc. Acá se les da charlas y se les da un plan nutricional, se les da sus dietas. A cargo del programa está la licenciada Marcia Yunco Samamé. Este programa es bien visto a nivel departamental, ya que hace una semana nos hicimos acreedores a un premio. Nos los premiaron por ser el programa más ordenado, más programado en todo Lambayeque. El programa del Oblito Mayor del Hospital Pátaco. Del cual nos sentimos, bueno, personalmente yo me siento orgulloso y yo sé que también nuestras gerencias también se sienten orgullosos. Con la nueva empresa judicial, tanto es, se han preocupado por el aspecto social del trabajador activo y nosotros de la tercera edad. Tenemos viudas, jubilados, hijos de jubilados, hijos de activos que nos han traído una ambulancia moderna que da envidia ahora de ver qué es lo que se está adquiriendo. Pero por un buen trato, sentimiento que tienen los administradores hacia nosotros, en realidad, que nos sentimos contentos. Tenemos medicina, tenemos buenos médicos y el apoyo social, económico, que ahora sí permite que nuestros hijos estudien secundaria, estén en las universidades. Las actividades mayormente se hacen los días viernes, que son los días que se dan las sesiones educativas a todos los adultos mayores integrantes del programa. Mayormente, cada viernes que vienen los adultos mayores se dan sesiones educativas sobre cómo mejorar y cambiar sus estilos de vida. Pero también contamos con paseos recreativos, contamos con sesiones lúdicas, con sesiones, digamos, también en el apoyo psicológico para poder mejorar la calidad de vida de los adultos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sé que es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza de un día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sé que se puede, sentirás, sentirás el alma, abuela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, temblar a tu mundo con el corazón.